El Ministerio de Consumo ha anunciado su primer expediente sancionador y lo ha hecho tras las denuncias presentadas por Facua contra la organizadora de un festival de reggaetón. A ver, ya sé que muchos de vosotros creéis que organizar un festival de reggaetón es motivo suficiente para que multen a alguien, pero el expediente sancionador no es por la música. Bueno, música, si a eso se le puede llamar música. El expediente es por tres irregularidades que se cometen en el festival. No permiten entrar con comida y bebida del exterior para que tengas que comprarla dentro, donde además no puedes pagar en efectivo sino con unas pulseras electrónicas que tienes que recargar con dinero y encima la empresa se queda con una parte del dinero que sobre en la pulsera en concepto de unos supuestos gastos de gestión. Se trata del reggaetón Beach Festival, que se celebra en numerosas ciudades españolas. La empresa que está detrás se llama DQG Norte. Facua la denunció en julio ante varias autoridades autonómicas de protección de los consumidores. En Baleares le abrieron expediente sancionador, pero como estaba cometiendo las mismas irregularidades en distintas comunidades, tanto esa autoridad de consumo como la de Cataluña, plantearon al Ministerio de Consumo que se hiciera cargo del caso. Así que el Ministerio de Alberto Garzón ha asumido la potestad sancionadora, de la que se dotó con una reciente reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Reforma que se produjo atendiendo a las reivindicaciones trasladadas por Facua al ministro desde el inicio de la legislatura. Esperemos que se trate de una multa de envergadura, muy superior al beneficio ilícito que está obteniendo esta empresa con estas prácticas fraudulentas en tantos puntos de España y, sobre todo, que sea la primera de muchas sanciones que imponga este ministerio. Un ministerio que, esperemos, siga existiendo como tal en la próxima legislatura y al que el gobierno dote de un cuerpo de funcionarios suficiente para desarrollar con eficacia la labor de control y sanción de la larguísima y creciente lista de prácticas fraudulentas que se producen en el mercado. Por cierto, en Madrid, una de las ciudades donde estaba anunciado el Reggaeton Beach Festival, el Ayuntamiento de la Capital obligó a la empresa a suspenderlo porque no cumplía con las debidas medidas de seguridad. Esperemos que el resto de consistorios donde va a celebrarse este evento también estén muy atentos a las condiciones de seguridad para que no se ponga en riesgo a los usuarios. La empresa de allí, por cierto, en Madrid le quiso echar un pulso al Ayuntamiento asegurando que en cualquier caso iba a celebrarlo, pero fue que no. Así que los afectados por la suspensión no sólo tienen derecho a recuperar su dinero, sino a reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que sufriesen, especialmente aquellos que viajaron desde otras ciudades por los gastos de transporte o alojamientos que pagaron para llevarse al final ese chasco. Si eres una de las víctimas del cúmulo de irregularidades que están cometiendo los organizadores de este o de cualquier otro festival de verano, no dejes de reclamar. Ponte en contacto con Facua para contarnos lo ocurrido porque estamos denunciando a multitud de festivales para que los multen y además también podemos ayudarte a reclamar tu dinero. ¡Gracias!